Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Es un buen día para confiar en el Señor No importando la situación que usted hoy esté enfrentando Recuerde que tiene a un Dios todopoderoso Un Dios para el cual no hay nada imposible Un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Que nunca cambia y que tiene el poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida Si nosotros creemos y confiamos en Él Soy Enrique Monterrosa, desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Hay una historia muy hermosa de Daniel Aquel hombre que Dios lo respaldaba de una manera tremenda Porque él trataba de agradar a Dios Él era un hombre que oraba tres veces al día Buscaba constantemente la presencia del Señor Y que también Dios se reveló a Daniel También a través de sueños Daniel tuvo sueños Y uno de los sueños que Daniel tuvo Fue con unos ángeles Y él en el capítulo 10 de Daniel Comienza a contar Comienza a narrar Ese uno de los sueños que él tuvo Con los ángeles Él dice de que se sentía que estaba Bueno, estaba con varias personas Pero que al ver al ángel Se asustó tanto Que la gente que estaba con él Salió corriendo Pero él se quedó ahí Para verlo A pesar que temblaba Y a pesar que tenía miedo Entonces comienza a narrar Todo lo del sueño Y también narra De cómo el ángel Le dijo unas palabras Que hoy quiero contarle a usted En el capítulo 10 de Daniel Voy a leer en esta ocasión La versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Vamos a leer nada más El capítulo 15 Hasta el capítulo Perdón El versículo 15 Hasta el versículo 19 Daniel capítulo 10 Versículo 15 Dice de la siguiente manera Mientras el ángel Gabriel El ángel Gabriel Era un ángel mensajero Mientras el ángel Gabriel Me decía todo esto Yo me quedé callado Y solo miraba al suelo Entonces alguien más Que también parecía un hombre Me tocó los labios Yo le dije al ángel Que estaba conmigo Mi señor Mi señor Lo que estoy viendo Me llena de angustia Y me deja sin fuerzas ¿Cómo quiere usted Que le hable Si casi no puedo respirar? Aquel personaje Volvió a tocarme Y me dio Nuevas fuerzas Me dijo Oiga lo que le dijo el ángel No tengas miedo Ni te preocupes De nada Alégrate Y ten valor Pues Dios Te ama Y mientras me decía esto Sentí que me volvían Las fuerzas Entonces le dije Mi señor Ahora puede usted hablarme Pues ya tengo Nuevas fuerzas Mire que hermoso La frase que en este día Yo me quiero detener Es la frase que le dijo En el versículo 19 Oiga lo que le dice el ángel No tengas miedo Ni te preocupes De nada Alégrate Y ten valor Pues Dios Te ama Mire que hermosa frase Que hermosas palabras De este ángel Hacia la vida De Daniel Que por un momento Sentía miedo Por todo lo que estaba viendo ¿Verdad? Durante el sueño Y la visión Que se le estaba mostrando Y viene el ángel Y le dice No tengas miedo Ni te preocupes De nada Oiga que lindo esto ¿Sabe qué significa esto? Cuando el ángel le dice No tengas miedo Ni te preocupes De nada Es porque aquellos Que confían en Dios Aquellos que tratan De agradar a Dios No tienen por qué Tener miedo Ni por qué Preocuparse ¿Por qué? Porque es Dios Quien nos cuida ¿Y cómo podemos saber eso? Porque la segunda parte De esta frase Se la voy a poner Acá en pantalla Aparte que le dice No tengas miedo Ni te preocupes De nada Le dice Alégrate Y ten valor Pues que Dios Te ama Y es que el amor De Dios En nuestra vida Es la que nos da fuerza Es la que nos da valor Es la que no nos permite Preocuparnos De nada ¿Sabe por qué? Porque cuando Entendemos El amor De Dios También entendemos Que el nos cuida Que el nos provee Que el nos sana Que el tiene cuidado De nosotros Que el es quien Tiene la última palabra Entonces Dígame usted ¿Por qué nos preocupamos Al extremo? ¿Por qué dejamos De dormir? ¿Por qué pasamos Llorando todo el día? Obviamente Son reacciones Humanas Que todos nosotros Tenemos Pero por un momento Debemos de dejar De ver el problema Debemos de dejar De pensar en el problema Debemos de dejar De tener nuestro corazón En el problema Y enfocarnos En el Dios Todopoderoso Que nos ama Con un amor Inagotable ¿Qué tenemos? Ese Dios Todopoderoso Que siempre está Dispuesto a ayudar A los suyos Ese Dios Todopoderoso Que quiere mostrarse A nuestra vida Cuando nosotros Vemos un problema Dios ve Una situación Posible Para mostrar Su poder Hoy Dios Te quiere decir A ti Y me quiere decir A mí No tengas miedo Ni te preocupes De nada Porque Dios Te ama Alégrate Alégrate Porque Dios Te ama Y es que El amor de Dios En nuestra vida Es quien nos sostiene Sin el amor De Dios Nosotros No pudiéramos Estar de pie Sin el amor De Dios Nosotros No pudiéramos Avanzar Sin el amor De Dios Hoy No estuviéramos Acá Pero si hoy Estamos acá ¿Sabe por qué? Porque Dios Nos ama Nos ama Tanto Que tenía preparado Este momento Para nosotros Nos ama Tanto Que quería Que hoy Te preocupes De nada No tengas miedo Ni te preocupes De nada Yo sé que la situación Que está viviendo Trata de preocuparlo Al extremo Yo sé que la situación Que está viviendo Trata de robarle La paz De robarle El sueño De robarle El descanso De robarle La sonrisa Y opacar Su fe Sin embargo Hoy Dios Le dice No tengas miedo Ni te preocupes De nada Si Dios Nos dice No te preocupes De nada Es porque Él tiene Todo bajo control Es porque Él Algo Hará En nuestra vida Y usted Todavía En este momento No ha visto Lo que Dios Tenía preparado Usted va a ver Como Dios Siempre tuvo El control De todo Aun de aquellas Cosas Que nosotros Consideramos Que se han escapado De nuestro control Y que ya no tienen Una solución Posible Para usted Y para mí Tal vez no la tengan Pero para el Rey De Reyes Y Señor De señores Siempre hay Una solución Él siempre Tiene Una solución Por eso Hoy Dios nos dice No tengas miedo Ni te preocupes De nada Alégrate Porque Dios Te ama Alégrate Porque Dios Te ama Y Dios Hará Cosas Maravillosas En su vida Y en la mía Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos Gracias Señor Por tu palabra Gracias porque Cada día Señor Estás hablando A nuestra vida Gracias porque Tú No te olvidas De nosotros Señor Gracias porque Tú siempre Llegas a tiempo Posiblemente Hoy Hayan muchas personas Que están escuchando Este mensaje Que están pasando Por problemas Muy graves Por situaciones Muy difíciles Sin embargo Nos llena de paz Tu palabra Y es que Tu palabra Nos llena de paz Y de confianza Y es que El saber De que no tenemos Nada que temer Ni nada De que preocuparnos Nos llena de confianza Y de paz Al saber De que Tu Señor Seguramente Tienes todo Bajo control Señor En esta hora Te pido Que des descanso A cada una De las personas Que están Escuchando Este mensaje Da un descanso Una paz Sobrenatural Que en medio De toda la angustia Que hoy Hasta el día De ahora Habían sentido Ahora esa angustia Sea transformada En paz Toda preocupación Sea transformada En confianza Toda tristeza En alegría Porque Tu Señor Nos amas Y harás Algo poderoso Dios mío Yo te pido En el nombre De Jesús Que bendigas La vida De cada una De las personas Que hoy Está viendo Este video Escuchando Estas palabras Que seas Tu fortaleciendo Su espíritu Que seas Tu tocando Su cuerpo Y sanando Que seas Tu proveyendo Y abriendo Puertas Que seas Tu Señor Dando sabiduría Para tomar Las mejores decisiones Que seas Tu derramando Paz Sobre cada hogar Sobre cada vida Acá Señor Que se encuentran Escuchando este mensaje Te pido En el nombre De Jesús Que los bendiga Que los tomes De la mano Y no los sueltes Que los reanimes Que les den Nuevas fuerzas Que renueve Que renueve Sus mentes Sus pensamientos Sus sentimientos Señor En el nombre De Jesús Aumenta nuestra fe Y nuestra confianza Para poder creer En lo que Tú puedes hacer Danos una paz Sobrenatural En medio De cualquier Preocupación Transforma Esa preocupación En confianza Señor Todo te lo he pedido En esta hora En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Tan lindo Es Dios Que hoy Nos recuerda Que no tenemos Nada De que temer Ni nada De que Preocuparnos Pues si Él está Con nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La Oración De la mañana Que Dios Bendiga tu vida Y que Dios Bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador El Salvador Gracias por ver el video